Cuando ya llevas un tiempo practicando ese deporte que te gusta, llega el día que quieres subir otro escalón más. En mi caso el escalón ha sido participar en una prueba más técnica de lo que estaba acostumbrado. Hasta ahora había una barrera, llamémoslo miedo, que me impedía ir a pruebas con cierta dificultad técnica. Ya he dado el paso y estoy muy contento de haberlo hecho porque esta decisión me ha abierto las puertas de pruebas a las que seguramente nunca habría ido. Así que aquí estoy, acompañado de amigos que hacía tiempo no veía. Una vez más algo nos ha vuelto a unir. Así de grande es el deporte del pedal. Otra nueva aventura, otro nuevo reto. Bienvenidos a la Marcilla Stream 2016. Hola amigos, estamos en Marcilla, aquí con su castillo a mi espalda. Empezamos el vídeo de hoy. Hoy toca una prueba técnica, una prueba de unos 60 kilómetros aproximadamente, unos 1000 de desnivel positivo acumulado. Y una prueba, un recorrido técnico, como os he dicho, a lo que yo no estoy acostumbrado. Pero bueno, alguna vez tenía que ser la primera, me he liado la manta a la cabeza. Y vamos allá, que sea lo que Dios quiera. Tenemos buen día. Vamos a tener unos 24, 25 grados. Eso sí, en las crestas finales, que para mí es la zona más bonita, soplará el viento de izquierdas y no sé si pasaremos algo de frío. Yo pienso que no, porque con el calentón que vamos a pillar en la subida, no creo que tengamos frío. Así que amigos, comienza aquí la Marcilla String 2016. Coño, acabo de ver a un tío que me suena su cara. Vamos a ver... A ver si llego... A ver qué nos cuenta. Buenos días jefe. Buenos días. Buenos días jefe. ¿Qué tal estamos? Aquí estamos. Aquí el señor Tito. Cuidado con este hoy. Sí, sí. Cuidado con este hoy. Aquí estamos. ¿Qué tal lo llevamos? Bien. Se dan unas fotos y unas cosas y preparados ya. A ver qué tal. Cuidado con las crestas y el aire. Sí, sí, sí. Tengo todo prendido. Ahora, a ver qué tal. Muy bien. Pues nada, nos vemos luego. Nos vemos. Chau. 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 Pablo, que también viene aquí a sufrir. Así que nada, los tres mosqueteros. A ver, a ver. Vamos allá, vamos allá. Que esto empieza ya. Vamos, chavales. Estamos de los últimos, ¿eh? Tenemos que ponernos entre los diez primeros, rápido. Aquí están los casi doscientos participantes de esta fiesta. A los que les estamos esperando, reciben su merecido aplauso. Cuando crucen línea de meta. Algo nos atreven con esa distancia. La distancia extreme, cincuenta y tres kilómetros. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver de todo. Gracias. Por ahí tenemos que ir. No hay tregua. ¿Eh? Que dicen que vamos los últimos. Pues los últimos. Si estamos aquí para hacerlo bien así que... Ah no, no. Viene más gente por ahí atrás. Viene más gente. Bueno. Venga pues. Venga, vamos allá. Continuamos. Vamos a ver. 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 Bueno pues. Ya estamos acabando las crestas. Su padre, su madre y toda su familia. Es muy bonito pero es duro, eh. Es duro hacer esto. Por algo es stream. Bueno pues ahí llega Pablo ya. La verdad yo estaba esperándonos un poquito más adelante. Y ya nos quedan un par de ellas. Pasamos un par de crestas. Y ya bajadita. Ya lo más duro ha terminado. Nos hemos ganado la comida ya. Es Pablo campeón. Si señor. Necesitas soltar piernas ya. Necesitas soltar piernas ya. Pues dos crestas quedan. Y luego bajadita. Paramos un rato si quieres. No, no. Lo necesito es coger algo lleno para soltar piernas. Pues ya poquito queda. Mira lo que hay. No queda nada. No queda nada. Está chupado. Vamos para allá. Pásate primero. Música 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 Venga chavales que ya lo tenemos. Tenemos. Cuatro kilómetros. Música 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 Al final van a salir 59 kilómetros. Ha habido de todo, de todo ha habido La ruta, la marcha es bonita, es muy bonita Pero tiene sus zonas complicaditas Venga, 4 kilómetros, 3 kilómetros y medio ahora Para meta Ya está chupado Pocos, pocos, pocos quedan ya No sé ¡Hay campeones! ¡Sí señor! ¡Cawin! ¡Shots! ¿Para dónde? ¿Derecha? ¡Vale! ¡Ole hay! Este no lo dejamos que adelante, ¿eh? ¡El sprint coño! ¡Ca la nada! ¡Venga chavales! ¡Cago en Shots! Pedazo de marcha, pedazo de marcha ¡Eh! ¡Que sprinta! ¿Dónde vas? ¡Poto falso, cabrón! ¡Bien! Ha chupado ruedas todo el rato y ahora sprinta ¡Bien! ¡Allá! ¡Grandes! ¡Grandes! ¡Bien! 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. La Castilla Stream 2016 ya es historia y nosotros hemos formado parte de ella. Ha sido una marcha rodadora en los primeros kilómetros, pero que pronto nos ha hecho dar lo mejor de nosotros. Polvo, piedras, senderos, bosques, subidas, bajadas, lo tiene todo. Hemos ido de cresta en cresta, hemos puesto el pie en el suelo, hemos sufrido, por qué no decirlo, pero sobre todo nos hemos divertido. Así lo hemos vivido y así os lo he contado. ¿Cuál será la siguiente? Gracias. 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 Gracias.